Muy bien, muy cansado, muy cansado, pero bueno Nosotros nos quedamos escondidos y lo vamos a esperar el tiempo que sea necesario Rector Cruzó La experiencia de Fierro, no, obviamente, es un personaje que me encantó hacer Que disfruté mucho, que me sorprendió también Fierro, no llegamos a la entrega, tenemos que ir ahora ya Estoy ocupado, negra, me llamás a la noche, ¿está? Suerte, suerte Luki, Luki, Luki Obviamente estamos en las horas nostálgicas de las últimas jornadas Y gracias al público, de verdad, gracias porque sigue fiel Aunque estemos en pleno verano y todo el mundo está de vacaciones Acá seguimos trabajando, pero el público está fiel a Sol de Fierro De verdad, muchísimas gracias Estoy ocupado, te llamo a la noche, ¿está? Suerte Tenga cuidado No, no, no Cortamos, va Mirá, Isabel ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Sí? ¡Suscríbete al canal!